La historia de la Comunidad lo conseguimos para un solo grupo de la instalación de computadores y de colores. Entonces, como sabéis, por lo que se ha pasado, por lo que se ha pasado en la fundación de productos, porque hicimos una programación de actividades y una de ellas, y quisimos dar un producto de la acta solitaria, para que le encontré una pista en nuestra parte. Entonces, como sabéis, organizamos un paso de sectores para reclamar a vos, conseguir el aparato este que tenéis aquí, y los atribuidados, y ese paso subjudable lo organizó el orientamiento colaborador, y participaron en la compra de boletos para los otros. Y bueno, pues hemos llegado a la parte de esta ciudad. por lo que hemos conseguido, que esto no ha llegado a los otros, por lo que hemos conseguido, tanto de las piscinas, como del club, del ayuntamiento, y más gente que ha participado. Y lo que hemos conseguido, por lo que hemos conseguido, por lo que hemos conseguido ha sido, que el colegio y la instalación en la que estamos, pues sean espacios para ir protegidos, no? que le dan un pulso de esta acción y en principio nos asignamos con la seguridad de la vida. Nos ha dado la relación de la vida porque un asistente es un gran asistente. Nos tenemos que hablar de salud y salud y con nosotros. Mucho papeleo, muy exigente y la verdad que nos ha gustado que el mes ya pasó la revisión y ya lo tenemos aquí. Deciros que en el espacio saludable recabamos el mismo hábito una reflexión. Creo que fueron 2.200 y no lo hubiéramos dado. Se ha olvidado el pagar el gasto de la venta, el pagar el desayunado y la oficina de la humanidad que no nos ha estado listando. Y posteriormente tuvimos que hacer la formación porque no solo este es el resultado para tener personas formadas y necesidades para poder poder ir a la vida. Entonces, se llevó a la formación y finalmente los mamadores que ya tienen la fecha de la escuela pues, creo que recordar que en el curso que era, hizo la de una formación de todo, la formación de la instalación, María, la formación hizo la formación de los turistas de los terrenos incluso en la formación un profesor de la Universidad del Colegio para que de esa manera tengamos cuidado con las instalaciones que desde el superador cumplimos en el colegio y con agradecer a todos por lo que me lo recomiendo agradecer a los directivos y los señales y los guardados y luego que me presenta ahí que a través de la formación hay ya que me quedó en mayor medida en el interés no había de la profesora porque los estudios los cursos se han convertido en los consejeros que se permiten y la formación gratuita pues por las razones que se permiten a partir se lo vamos a empezar y se lo vamos a empezar porque a partir de ahora el estudiador tiene un crimenito hay que ir a ver con los pases cada vez que se unir con la chanta y hay que hacer una revisionada a partir de la vez un crimenito una especie de ángel que no correrá de la medida que se ha convertido de la medida y de la medida el estudiador y de la medida para los deportistas para los sobres y para los adultos pero si le ocurre el crimenito pues la idea de lo que no está que ojalá la primera pregunta ojalá que se sintetara el agua y ahora sabréis que vamos a ver que ha llegado a la medida 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 de la medida de la medida y de la medida y de la medida cuando le haremos en la medida si queréis nos juntamos empezaremos un plazo después de ir a participar en la medida después de la medida y luego voy a pasar aquí a la medida y nos preguntará y si más empezamos estoy aquí entonces si queréis pues lo que necesitamos bueno yo lo único que quiero agradecer a la medida de la medida de los cursos para los que estuvisteis en la formación y a mí creo que necesitará tanto a la Junta como a la Junta como a la Junta como a la Junta como a la Junta y a todos vosotros porque nos gracias y que vosotros o triunfo pues yo creo que es una asociación de la carrera que estamos representadas porque la ciudad como sois casi todos los universitos de las domingas hay un niño y eso lo que soy lo que hace este año que les habéis llevado este año pasado como por el de los universitarios que están bien presentes con esta causa y a llegar a los universitarios que les toca con esta lucha por lo siguiente así que gracias a todos aplausos aplausos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.